Muy buenas amigos de YouTube, hoy os traigo una demo del Unreal Engine 4 Hoy os enseñaré como se va a ver el juego, es una demo así que no os preocupéis No hables definitivo, se va a optimizar y todo, hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video